Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DyerMaker y esto es FIFA 2018 Mundial de Rusia Bélgica contra Túnez, vamos con Bélgica, equipo local Vamos a ver si... Vamos a ver si va la cosa bien Que me quede con la frase ahí a... ...Cempeonato Miro, удобный и современный дом красно-белых вмещает 45 тысяч болельщиков ...и неоднократно собирал аншлаги, так что к играм Кубка Мира эта арена давным-давно готова Сборная Бельгии играет сегодня в следующем составе Четверка полузащитников создает необходимую ширину А у Трио в обороне задача, конечно, держать центр Стартовый состав сборной Туниса Уй Va, 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 va Уй ¿Ves? Yo no puedo hacer eso, darle un toquecito adelante al balón ...pa... ...pa correr detrás del balón Y eso ya me... ...me jode muchos contragolpes ...porque siempre me llega la defensa Uy ¿Pero por qué no sigue el otro persiguiéndole? Se me quita la gente del medio, tío Ahí tiene que ir a cogerla, portero, tío No, hombre, pero es que no le he dado el pase a ese Es que no le he dado ni al triángulo para que haga un pase al hueco Bueno, el triángulo al 4 este que tengo aquí Ahí sí ha sido un fallo mío Qué pena, tío, se me ha ido muy lejos Ay, qué... Nooo Allá pase de mierda Vamos Venga, de a tu casa No, hombre, es que ese no El que está cerca, joder Porque me ha hecho ese pase De verdad, no entiendo el juego No lo entiendo No entiendo en qué se basa para las decisiones de algunas cosas, tío No, pero a ese no, hombre No, al que... Al puñetero Lukaku que lo tienes delante, tío Qué putada, tío Quítate del medio, tío Ve, ahora hace un toquecito para adelante Nooo El pase es mucho más lejos de ti Y mucho más adelantado para que coja, aproveche la carrera No se tenga que frenar el puto jugador Y puedas seguir la jugada y tirar No puedes hacerme un compase a medio metro de ti Que te la coja el rival, tío Joder, macho Los desarrolladores del puto FIFA no han jugado el fútbol en su vida, tío A mí que no me jodan Ey, ey, ey Vaya tela, tío Me cago en tu padre, Lukaku Qué facilidad para crear juego, tío Tobi Alderweireld Mertens Ay Ay En Timo 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 Un saludo, pero ¿quién va a ganar el balón de Bélgica? Léniér, 2 minutos. Romelu Lukaku. El balón de Bélgica va a realizar. Aún no se puede hacer nada. No han hecho nada, tío Un tirito desde fuera del área y ya está Suficiente en este juego, tío Tío, necesito un puto Mando, tío Desde que vaya a España ¿Y por qué me aparece ahora el ratón aquí, tío? La madre que te parió, tío Y no mete la pierna, eh, cabrón Vaya tela Tu puta madre Muy abierto el centro Muy cerrado, según se ve Muy cerrado, mejor dicho Muy pegada a la portería No te vayas para atrás con el otro No te vayas Y así, un tío Y así, un tío Y así, un tío Pero, ¿y por qué? Ley de la ventaja Me cago en tu vida, tío Uy, esa falta Venga ya, tío No me ha dado la pelota Y eso es una Falta Me cago en todo Pero es que Me están haciendo bloqueos Pantallas ahí Que te cagas, tío Me cago en la mierda De los huevos Vaya tela Vaya centro de mierda Lo mando para el segundo palo O sea, le meto toda la fuerza del mundo Para que vaya para el segundo palo Y me lo manda para el primero, tío Ay, no Ahí sí fue cagada mía Bien, bien Qué buena La idea era buena La idea era buena Ay Yo lo que entiendo Es que falle un pase ¿Sabes? Que el pase te lo de un poquito más adelantado Un poco más atrasado Un poco demasiado fuerte Cosas así ¿Vale? Que pasen cosas así en el juego Porque es lo que pasa en la vida real Lo que no entiendo Es que tú le envías un pase En plan Pásamela aquí Y el tío va y te decide pasársela a otros jugadores O sea, eso es lo que yo no entiendo No, tío Es que ese pase es mucho más abierto Mucho más abierto ese pase No, tío No, tío Me di ahora pa' tirar, tío Venga, el último cambio El peludo tiró No, tío No, tío Esconde la pelota, tío No, pero sal Cago en tu puta madre el juego En serio Tomar por culo ya, hombre Tonterías Tonterías y tonterías No, tío Adelántate, puto Hazard Tío Es que la jugada es muy clara, tío Lo que hay que hacer ahí Es que está clarísimo Venga, va, va, va No ¿Qué? ¿Pero fuera de juego de qué? Vaya invento, tío ¿Qué partido más asqueroso, colega? No Y me la vuelve a recuperar Él Me cago en todo, tío ¿A qué? Uf, qué rabia de partido, colega Vaya tela, tío En fin Si te ha gustado Dale a like Suscríbete Para más Ragueos Si esas mierdas Si me cago en su puta madre Y Un saludo, amigos Chao